y seguimos dice estamos aquí quitando una pintura que lo pintaron a brocha porque yo somos la gente puede ser tan rastrera dándole una pintura y aquí para la gente que no sabe hacia orilla poniéndole un chín de arte porque hay una gente tienen por ahí que les hizo un orillón clásico que la orilla termina ahí ahí termina vea debajo de la puestecita y camarote y vuelve y arranca vea por eso bajar a corra con eso vea haciéndole la cosita a la puerta por eso para los que se ponen a inventar dedicación y este cosita pero por allá abajo vea ese camión parecía vea un pajai de arroba ahí atrás vea yo no sé qué electricista era que le trabajaban a ese camión pero la parte de esas camión parecía que a esa esposa o la ciencia le daba un igual que a esa parte los a esa parte de la derecha ¡Gracias!